En principio te lo aseguro, no tengo intención de olvidarte, más bien tengo deseos de acariciarte y mostrar como mi amor es puro. En principio cada mañana al despertarme no tengo más remedio que levantarme, entregarme a mis sueños imposibles y tratar de vencer deseos irreversibles. Naturalmente, tranquilamente, apasionadamente y con pasión ciega. Estoy convencido, lo presumo, vivo, estoy actualizado y nunca amargado. Creo que en la vida sé que es bella, siempre me sigue la buena estrella. Posiblemente todo seguirá su corriente, las cosas seguirán pasando volando. La vida se te irá poco a poco terminando y seguirá esa corriente que arrastra a la gente. Naturalmente, tranquilamente, apasionadamente y con pasión ciega. Naturalmente, tranquilamente, apasionadamente y con pasión ciega. Y con pasión ciega y con pasión ciega. Música Música